En Amsterdán, Bruselas es sin duda la capital de Europa. Aquí se encuentran la mayoría de las instituciones de la Unión Europea, lo cual genera muchísima oferta de empleo, pero también muchísima demanda. Esto provoca unos curiosos datos de paro. Mientras en toda Bélgica no se llega al 10%, en Bruselas, en la capital, se supera el 20%. Porque en Bruselas existen dos idiomas oficiales, el francés y el flamenco, muy importantes para encontrar un empleo entre las más de 100.000 personas que hoy lo buscan en la ciudad. Eso sí, una vez que lo obtengas, tienes muchas opciones de ser indefinido y cobrar un buen sueldo. El salario medio en 2013 fue de 3.900 euros. Aquí los idiomas te especializan, tienes un club al final del mes. O sea que cada título tiene un valor. La Comisión Europea tiene miles de funcionarios. Competí con 42.000 europeos y saqué mi plazo. ¿Y cómo está pagada la jubilación? 1.300, 1.350 euros. Este es uno de los hospitales más grandes de aquí de Bruselas, toda la sanidad privada. Pero yo ahora tengo un seguro para el embarazo de 180 euros al año. Es muy común que las empresas hagan la tarjeta de transporte. ¿Cuánto cuesta al año? Son unos 500 euros. Pedís hipoteca. Aquí no te dan lo que tú quieras. Normalmente da una tercera parte de tu sueldo. Primero te dicen el dinero que tú te puedes permitir y después te buscas la casa. Mis padres emigraron aquí y venimos con un contrato de trabajo en aquel tiempo. Había trabajo, sí, pero no se conocía el idioma y venía a un país extranjero. Mientras todo viene más preparado. Hoy en A por Europa nos abrimos camino en Bruselas. La situación económica en España llevó a Soraya a venirse a Bruselas. Hoy es empleada en una empresa de limpieza y le toca trabajar en esta casa. Hola. Muy buenas, Soraya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Qué pillo ahí con el traje de faena. Me vía en el lío. Se ha trabajado dos días a la semana aquí, miércoles y jueves. O sea, vas rotando por distintas casas. Sí, sí. Tengo cuatro clientes fijos. Soraya, ¿cuánto tiempo en Bruselas? Pues llevamos tres años y cinco meses. Yo me vine porque ella no podía hacer. Yo tenía trabajo, pero trabajaba en un bar una horita y bueno, y dimos muchas vueltas. Tony se vino, mi marido se vino y a los pocos días me vino yo con él. Teníamos muchos planes, pero nos quedamos sin trabajar locas. Tony encontró trabajo primero limpiando escaleras. Las cosas son como son. Ya encontró de su profesión. ¿A qué se dedica él? Él es perforista. El matrimonio va dando sus frutos, por lo que veo, ¿no? Sí, me va dando. ¿De cuánto tiempo estás? Seis meses. Puedo darme de baja porque tengo problemas de vértebras, pero no quiero quedarme en casa. Si yo cojo ahora mi baja, seis semanas me quitan para después del parto. Lo que te cojas antes del parto de más, te lo quitan luego. Seis semanas, solo tendría nueve después. ¿15 semanas de baja por maternidad solamente? Solamente. ¿Parecido a España, entonces? Sí. ¿Qué casa más bonita tiene esta familia, no? Esta casa está estupenda. Los clientes pagan nueve euros con unos cheques. Después de la reducción fiscal de la declaración de la renta, a ellos se les queda la hora en cinco euros veinticinco. O sea, que desgrava contratar a una persona que venga a tu casa a limpiar. Sí, sí, sí. ¿Y tú cuánto cobras por hora? Me pongo en once euros cuarenta o algo así. Y claro, después de nóminas nos quitan también bastante aquí. A mí me están quitando casi un 20% la nómina y a Tony casi un cuarenta. Si trabajo la jornada completa me pongo en unos mil quinientos, mil seiscientos euros. Ticket de nueve euros que te da a ti esta familia y tú en tu agencia los entregas y ellos van contabilizando tus horas. Exactamente. ¿Cuánto cobraste el mes pasado? ¿Tienes ahí tú nóminas? Yo lo tengo todo, estoy preparada. Más preparada, más ordenada. Bruto, unos mil noventa euros por unas ochenta y cuatro horas al mes, que no es mucho, que está súper bien. Hay dos días de fiesta que mira, y el sindicato el que me paga estos dos días. ¿Tú te esperabas que aquí el trabajo en el servicio doméstico fuera tan legal y tan bien pagado? Para nada. Esto salió en 2004 y era para acabar con el dinero negro y con el trabajo en negro y eso. Vamos corriendo, Soraya. Vamos rápido que llegamos tarde, vamos a una cita con la matrona hoy. ¿Y aquí son puntuales los médicos? Y aquí son muy puntuales los médicos. El embarazo va bien, ¿no? El embarazo va estupendo. Bueno, pues a ver qué te cuenta, venga, hasta ahora. Soraya sale de su visita rutinaria al ginecólogo. ¿Cómo trata Bélgica a las futuras mamás? Qué buena cara traes, Soraya. Ay, sí, vengo contenta. ¿Qué te han dicho? Hemos oído el corazoncito, nos ha medido la barriga. Ahora mismo estamos en unos 600-700 gramos y mide unos 30 centímetros. La criatura tengo aquí una ecografía... ¿Cómo se va a llamar? Antonio. Antonio como el padre. Estas son las ecografías en 4D. La ecografía en 4D que nos la hacen aquí también. Sí, aquí en el hospital. Sí, sí, aquí en el hospital. Este es uno de los hospitales más grandes de aquí de Bruselas. Y es privado, como toda la sanidad. Toda la sanidad privada. Yo ahora tengo un seguro para el embarazo de 180 euros al año, solamente por todas las consultas. Sangre, orina, ecografía, excepto la ginecóloga que se paga aparte. La ginecóloga me cuesta unos 26 euros, pero después en la mutual me devuelve unos 15 euros. Este es tu barrio, Soraya. Este es mi barrio. ¿Cómo se llama? Esto es Anderlecht. Anderlecht. Famoso por el equipo de fútbol, ahí detrás tenemos el estadio. ¿Qué es? ¿Un piso de alquiler? Un piso de alquiler, un duplex. Toni, ¿qué pasa? Luis, encantado. Otro emigrante, ¿cómo es Soraya? ¿Qué vienes? ¿De Currá, por lo que veo? Currá, aquí estamos moviendo ganar sub. Sois dos valientes, ¿eh? La verdad es que sí. Si no, no estaríamos aquí. Yo me levanto a las cuatro, tengo una hora de camino y llevo a las seis empezamos hasta las tres. Ahora mismo estamos haciendo la estación de Malina. ¿Tienes ganas ya de tener niños o no? Ya, ya, un machote. Y aquí tenemos algunas cositas para el bebé ya. ¿Y tú qué pasa? ¿Que querías una niña entonces o qué? Yo no, que ya tengo un macho. Es que tiene un niño. Ah, vale, vale, vale. El niño que está allí, mi abriga. El tío de España, que está allí en España. Yo lo he hecho mucho de menos. Le tengo que pasar la manutención, claro, hay que buscarse la vida. Pero después, tío, si vas luchando, tío, te vas dando cuenta que las cosas pues van... Te duele haberte ido de España, ¿verdad? Me duele porque tengo mi familia, igual que mi mujer. Y, hombre, los días pues... Es lo que se lleva peor porque vivimos bien aquí, pero estamos solos, pato. Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi niño? Bien. Bien. ¿Y el cole bien, no? Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Engordando? Mi madre, mi hermano y mi Adrián. ¿Cómo está esa madre? Con mucha ganas de que te acabe y de que lo conozcamos y poder ir por aquí o que ellos vengan por aquí. Adrián. Adrián, nos lo vamos a traer para acá. Adrián, te vamos a secuestrar este verano. Adrián, ¿cómo estamos? ¿Tienes ganas de ver al papi? ¿Tú has estado aquí? Todavía no ha venido. ¿Todavía no? Va a venir, va a venir este verano. Venga, besos. Adiós. Eso va a venir, a ver si viene bien. A ver si te viene bien. A ver el plano. Estamos aquí así. Pareja, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Vamos, sí. ¿Qué pasa? ¿Estáis ahí con el plano? La arquitecta esta que no... La arquitecta no tiene más aleta. ¿Esta es vuestra futura casa? Esto, eh. Tiene mucho trabajo detrás. ¿Cuánto habéis tenido que pagar? ¿Pedís hipoteca? ¿Cómo va? Aquí no te dan lo que tú quieres. Aquí va y según lo que tú ganes normalmente da una tercera parte de tu sueldo. A mí me he dado para esto. Primero te dicen el dinero que tú te puedes permitir y después te buscas la casa. No al revés. No al revés. No al revés. Que después vienen los sustos. Eso, después viene el problema. ¿Cómo está el sueldo? Unos 1.800. 1.800. ¿Y cuánto te quitan? Pues yo estoy taxado ahora mismo un 50%. Quiere decir que unos 3.600 ganan brutos. Cuando me dice, pues va a ganar 12,80 euros en la hora. Yo con 18,80 euros y después cuando me llego al final del mes, nada. Esa es la habitación nuestra, es la más grande. Aquí iré a la habitación del bebé. Es la sal de pan, como decimos aquí, que solo va el lavabo y la ducha. Ahí iré a la cocina, una barra americana y todavía hay que hacerla. ¿Cuánto tenéis que pagar de hipoteca entonces? Por aquí tenemos que pagar ahora mismo 800. ¿800 durante cuánto tiempo? Durante 20. ¿Cuánto te han dado? 120. ¿Ha merecido la pena la aventura entonces? Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginabas cuando viniste ahí hace 3 años ya con niños, piso? Qué va, qué va, qué va. Yo venía aquí para un año. Dicíamos, vamos hasta aquí un añito, ahorramos para la boda y nos vamos. Y al final nos vemos con casa, con niños, con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!